Avanzan a buen ritmo los preparativos para la sucesión en el trono. Hoy además hemos sabido que los nuevos reyes harán una gira por España y por algunos países cercanos. Y algo importante, la Casa Real es partidaria de mantener algún tipo de aforamiento de protección judicial para don Juan Carlos cuando deje de ser rey. Estos son algunos de los detalles que hemos conocido hoy sobre los cambios que se preparan en Zarzuela y que no van a ser pocos. El oiso de Dios. Sí, aquí en la Zarzuela insisten en que ni los resultados de las elecciones europeas ni los problemas de salud del rey tuvieron nada que ver en su decisión de abdicar. De hecho, don Juan Carlos quiso esperar a encontrarse fuerte físicamente y a haber recuperado su agenda profesional para fijar la fecha de la abdicación. Sí tuvieron muy en cuenta los procesos electorales y para no interferir en absoluto, en abril se decidió que el momento adecuado de la abdicación era este mes de junio. Y a partir de ahora, el papel, las funciones que desempeñará don Juan Carlos será algo que tendrá que acordar con su hijo cuando éste sea proclamado rey. Pero parece seguro que mantendrá agenda propia, sobre todo en el plano internacional. Don Felipe y doña Leticia iniciarán su reinado con una gira nacional e internacional. Lo más probable es que sus primeros destinos sean Francia, Portugal y Marruecos y, por supuesto, las principales ciudades de España. Un reinado que desde la zarzuela insisten en calificar como de continuidad. La monarquía, dicen, es sinónimo de estabilidad y Felipe VI no abrirá una etapa nueva en la historia de España como sí hizo don Juan Carlos. Y en esa línea no habrá ni misa de entronización ni ninguna ceremonia con líderes internacionales y casas reales para celebrar su proclamación. Y esa proclamación tendrá lugar dos días después de que el Senado apruebe la ley de abdicación. Primero el rey sancionará la ley en el Palacio Real en una ceremonia muy similar a la que tuvo lugar cuando España entró en la Comunidad Económica Europea. Después la ley se publica en el BOE y al día siguiente las cortes proclaman a Felipe VI. Convertido ya en rey, don Felipe pronunciará su primer discurso que marcará lo que serán las prioridades de su reinado. En la carrera de San Jerónimo se le rendirán honores militares, por lo que don Felipe irá con el uniforme de capitán general del ejército. Don Juan Carlos perderá la inviolabilidad y desde casa real creen que sería razonable que se convirtiera en aforado. También lo piensa así el fiscal general del Estado. Me parece que alguien que ha representado la máxima instancia del Estado debe tener una consideración especial. El papel y la asignación económica de don Juan Carlos serán los que le asigne el nuevo rey. Parece probable que siga viajando para aprovechar su agenda internacional. Su título se definirá en un real decreto en los próximos días, pero en ningún caso será conde de Barcelona.